¡Suscríbete al canal! Y no tiene ni la medida De lo que yo puedo ver cuando el G-Hop me empila Ese soy yo, lo que ven, lo que no ven, los druidas ¿Por qué viniste a vivir al Perú? Simplemente porque la situación en mi país estaba fea Yo quería simplemente ver la luz Y gracias a Dios que vino a Perú Pude contar mi raíz, yo no tengo una ganda de crew ¿Pagas impuestos? Bastante, porque algo me pagan en mi tarjeta Y pago impuestos hasta cuando pago Por comprar las leches secas ¿No entiendes hermano? No eres tú Yo también pago impuestos, ahora te pregunto ¿Lo mismo haces tú? Última ¿Por qué las leches tienen unas tetasas? Por genética Esa es la de usura de mi raza Son tan buenas que alienígenas Los buscan hasta la raza ¡Tiempo! Dale, dale, dale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mano arriba! ¡Ok, ok, ok! ¡Mano arriba! Van arriba en 3, 2, 1, tiempo. ¿Batarías a un hermano por estar arriba? Sí, porque recuerda que él tiene yacida. Y recuerda que la venganza es muy relativa. Porque si él muere, mi alma va a estar arriba. Entonces los traicioneros viven pocos. Como tú, por eso Albert Eister ya no saca el foco. Por eso las preguntas son para locos. Porque lo responden muchos, pero no duele a pocos. No duele a pocos. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Tener amor y ya no tener el SIDA. Tener una peregrueta, encontrarme una entrada, pero solo una salida. Sí, porque recuerda que la vida es sana. Porque a mí el tiempo se vive en un nirvana. Porque el amor da SIDA a la noche, a la mañana. ¡Tiempo! ¡Sidia! 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 ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Sidia! ¡Da una retina! ¡Un aplauso para tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias!